Hola, soy Waldo y yo uso D-Drum Yo uso la D-Drum MAPLE de 5 piezas Uso la tarola Signature de Sean Drover, baterista de Megadeth Con D-Drum llevo un promedio de 3 años ya Tocando con esta batería, me encanta su sonido, es bien redondo Es lo que un baterista busca, calidez, precisión en el disparo del sonido Y nada, estoy muy muy contento de estar trabajando con esta marca Pueden ubicarme en el Facebook como Waldo Fernández Ahí pueden hacer sus consultas, escribirme Yo estoy, mucho tiempo del día estoy ahí contestándole algunas inquietudes a la gente Me pregunta sobre la marca, sobre las cosas que uso Ahí me contacta y ahí conversamos Bueno, eso es todo, chicos Usen D-Drum, es una super marca de verdad Y nada, no se van a arrepentir Chau ¡Gracias! 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 la voz a mi amor un poco de sangre sin felicidad es una meta por él de hecho de decir que no da el mundo hace una locura sin volver a la vida de un agravante si no me tocó sin representar ok no le oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!